Ah, felicidad inmensa. La verdad que hicimos lo que habíamos hablado, meterle presión a ellos, jugar con el pie inteligente y con un non-bloque defensivo, tratar de que se equivoque. Creo que en primer tiempo pagamos con una, con un try, y fue eso. Hablamos de eso y creo que nos salió bastante bien. ¿Sintieron que tuvieron el control partido a lo largo de los 80 minutos? Sí, en primer tiempo creo que sí. Después se nos escapó con un rato con un try de ellos, ahí bajamos un poco, pero creo que después rápido hicimos un try y ahí levantamos y no se nos iba a escapar. ¿Qué cosas de las que habían hablado pudieron llevar adelante en este partido y dónde crees que estuvieron aquellas falencias? ¿Cuál es lo complicado? Creo que el line y el scrum funcionaban muy bien. El line de la puta madre, la verdad que trajeron todo. Y eso, poner el juego allá. Que se equivoquen ellos, nosotros no. Entonces llevamos un poco menos y dejamos el partido. Hoy te tocó jugar en el lugar de Franco Moneta, una casaca que también dejó Benja Madero. ¿Cómo se vio un clásico con esa número 10? No, mucha responsabilidad. Justo Benja no estuvo para este partido, pero bueno, tratar de hacer lo mejor posible para el club, más que nada. ¿Fue un clásico soñado para ustedes? Sí, sí, creo que estuvo bueno y lo ganamos bien. ¿Tiene un sabor especial ganar de visitante? Sí, soy de acá en la catedral, es más lindo. Pero igual siempre ganarlo es una felicidad. Bueno, felicitaciones, fuiste elegido el jugador del partido. Bien, muchas gracias.